Si no querés naturalizar el doble cargo para llegar a fin de mes. Si luchás por 15.000 de básico y por más presupuesto educativo. Si no querés presentismo sin abordar las causas y la prevención de salud laboral. Si en vez de premios y castigos pedís capacitación de calidad gratuita y estatal. Si querés recuperar el debate educativo, te lo proponemos desde una izquierda pedagógica. A vos te decimos el 17 de mayo, en su tema, votalo multicolor. Para ganar en la seccional y en la provincial, anotate como cristal. Por un SUTEBA que represente a las y los docentes. Que luche y que sea independiente de todos los gobiernos.